Me da mucho gusto estar con ustedes, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Saludar muy cordialmente a quienes me acompañan aquí en el presidio. La maestra Rilea, responsable de las políticas culturales del gobierno municipal. Endi, quien es la responsable de la dirección de la mujer. La presidenta horaria del DIF, que es mi esposa, que está aquí a un lado de mí. Ulises Beja, responsable de promoción deportiva. Y está por llegar con nosotros Francisco García Améscua, que viene en camino. Y a una vez que se incorpora, pues hará uso de la voz. Quiero decirles que estoy muy satisfecho de las actividades que hemos venido organizando. Y porque he estado muy pendiente de ellas en materia cultural. El fin de semana estuve haciendo un recorrido por los diferentes centros comunitarios que tenemos dispersos aquí en la ciudad. Y me pude percatar de la intensidad de las actividades que ya se están realizando. Espacios vivos con los muchachos, los niños, los jóvenes, los adultos, participando de diferentes actividades, tanto culturales como deportivas. Y esto me llena de satisfacción porque estamos recuperando espacios públicos que son importantes para que los, repito, niños, jóvenes y adultos puedan tener actividades que canalicen por buen camino esa energía que todos tenemos. Y que les alimenten el espíritu y estas actividades para eso son y para tener una mente despejada, una mente que también contribuya al sano desarrollo de las personas. Por eso me da mucho gusto y felicito aquí a Lilea, a Minerva, a DIP, porque son, a Ulises, a todos los que han contribuido para que nuevamente se relance la actividad de los centros comunitarios y las actividades extramuros que estamos realizando en las diferentes comunidades, tanto en materia cultural como deportiva. Ulises está encargado en diferentes espacios públicos, tanto del área urbana como rural, para difundir actividades que tienen que ver con lo deportivo, con el acompañamiento físico, con el interés por cultivar esta disciplina entre los niños, los jóvenes y los adultos. Por eso, hoy estamos aquí para dar a conocer el programa del Día Internacional de la Mujer. Quise destacar estas actividades porque el programa, la cartelera que tenemos desde el próximo sábado 5 de marzo y hasta el viernes, hasta el 11 de marzo, son actividades que tienen que ver con todo esto que acabo de relatar y otras más que son presentaciones, convencias que se van a dar por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Yo quiero destacar que este trabajo de confección de la cartelera es un trabajo interinstitucional, un trabajo multidisciplinario, porque no solamente se queda en un espacio o en una dependencia del gobierno municipal, sino que es producto del trabajo en equipo y de un trabajo que fructifica, que tiene resultados muy positivos y que siguiendo esta línea de conducta con plena seguridad para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a tener un éxito rotundo. El día de mañana, con el desfile de carnaval, igualmente, vamos a tener resultados muy satisfactorios porque seguimos esa línea de conducta. Luego, la elevación de Villa Ciudad de Aparsigán, igual, vamos a tener resultados muy atractivos, muy exitosos para todos los que participan de este trabajo de equipo, de este trabajo multidisciplinario e institucional, pues obviamente que va a dejarnos a todos muy satisfechos y, sobre todo, vamos a poder darle resultados a la sociedad de Aparsigán. Y de esa manera, pues yo quiero que ahora me hagan uso de la voz, en primera instancia, Dilea, o Minerva, ¿quién quiere hacer uso de la voz? Minerva, y luego ya Dilea, y nos seguimos para que se detalle este programa tan interesante que tenemos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Adelante, Minerva, quizás. Muy buenos días, un saludo para todos los que nos están viendo, para ustedes, para los periodistas que siempre nos apoyan a discutir nuestros eventos. Y un año más estamos aquí conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Como ya es el presidente, es un trabajo que hacemos entre varias competencias, que cada una, siempre en coordinación, trabajamos para dar lo mejor de los eventos que se hacen en este ayuntamiento. También decirles que hoy, el 8 de marzo, vamos a conmemorar el Día de la Mujer, pero como siempre, no es el único día. queremos que cada día estamos trabajando, cada día en el GIFE, en las diferentes dependencias, estamos apoyando, informando a las mujeres para que vean qué derechos tienen, defendiendo y apoyando los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Y es un gusto llegar a este día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues muchísimas gracias por el espacio y pues siguiendo el orden de este inicio, de esta gran conmemoración, les quiero compartir, como ya dijo el presidente, y quiero volverle a reiterar el apoyo para todos estos eventos. Iniciamos el día 5 de marzo, en el área cultural, se va a llevar a cabo una obra de teatro. Les quiero comentar que esta obra que se va a presentar es muy, muy importante. Es un grupo de artistas que vienen del estado de Puebla. En el área cultural, ellas se reúnen y crean un montaje que es una mezcla entre el teatro, el canto y la danza. Es una creación colectiva que presenta historias reales de mujeres que han experimentado la violencia en sus distintos tipos, pero la llevan al arte para hacer este llamado a que las mujeres se informen, a que las mujeres sepan cuáles son sus derechos a través de una hermosa obra musical que se llama Voces que no caen. Esto se va a llevar a cabo en el Teatro Constitución el 5 de marzo a las 7 de la tarde y pues ya están los, el boletaje a disposición para que gustan pasar en el mismo Teatro Voces que no caen, 5 de marzo, 7 de la tarde. No se lo pueden perder, todo mundo invitado. El ascenso no nada más va a ser para mujeres, o sea, pueden también hombres, pero pues viene con este contexto. Y por parte del área cultural, el día 7 de marzo, aquí en el centro cultural se van a llevar a cabo varias actividades. Son ocho actividades que van a beneficiar a todas las edades, niñas, mujeres, jóvenes, adultas, adultas mayores. Entonces, a través de talleres interactivos es donde combinamos el juego, la lectura, el arte manual, el cine, con contenidos muy importantes que van muy, muy adecuados a la cuestión de la no violencia porque, pues les recuerdo que el proyecto en general que estamos llevando a cabo, este grupo de eventos que le llamamos nosotros así de manera interna, pues estamos llevando a cabo la cuestión de la cultura de la paz. Entonces, todas esas actividades vienen encaminadas a esto, a fortalecer, todo a empoderar a las mujeres, no a pelear ni a conflictuarse, no, 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 sino a darles a conocer cuáles son las maneras pacíficas de poder autoprotegernos como mujeres sin violentar también a los demás, ¿verdad? Esta es la idea y esto es lo que se va a llevar a cabo 7 de marzo, 5.30, aquí en el Centro Cultural, todo el mundo invitado. Entonces, Andy, por favor. Bien, buenos días, muchas gracias a todos los medios de comunicación y bueno, para informarles, parte de las actividades que también en conjunto realizamos con el Grupo de Votos Especiales de la Afección de la Mujer, está encargada de realizar una conferencia en la explanada municipal el 8 de marzo a las 6 de la tarde. Esto se realizará por parte de una profesionista, nos hablará del tema porque estamos conmemorando porque ese día se designa y el día internacional de la mujer, recordando que no es una fiesta, es nada más conmemorar la muerte de 140 mujeres. Entonces, pues, están todas las mujeres invitadas, donde queremos que sepan que habrá una participación de los alumnos de ese sistema que muy amablemente siempre cooperan con nosotros, aunque son adolescentes, las mujeres y los chicos están ahí apoyándonos y el colegio de bachilleros del estado de Michoacán, también estarán por ahí con un número musical y una obra de teatro. Entonces, pues, parte de las actividades que se van a realizar en la explanada municipal serán a las 6 de la tarde, pero habrá un obsequio, un pequeño detalle para las tempraneras, para que lleguen las mujeres, específicamente es para mujeres la conmemoración y bueno, pues la conferencia es para ellas, pero que pueden asistir hombres, solo que para ellas no va a haber ningún detalle, entonces están, pues, alzados, ¿no? Pues ahí los esperamos con todo el entusiasmo y que, pues, hagan unidad con nosotros y estén apoyando este tipo de conferencias que en realidad, pues, son muy benéficas y debemos de siempre tener presente por qué se realizan esas actividades que son, pues, informativas, ¿no? Más que nada, para no dejar pasar desapercibida, es también tan importante para las mujeres. Es cuanto. Muy buenos días y gracias por permitirme el espacio para presentar, pues, una pequeña actividad que decidimos presentar para la comunidad por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y también del Departamento de Fuera y Exposiciones. Entonces, pensábamos en algo que le pudiéramos, como ya lo dije, regalar a la comunidad y que fuera importante y que fuera bueno para todos nosotros y empezamos y creamos lo que era un conversatorio que se llama Yo Soy Conversatorio de la Mujer. Es muy visto que actualmente, desafortunadamente, todavía existe mucha violencia en nuestra ciudad hacia la mujer y muchas veces nos enfocamos mucho en la violencia física sin darnos cuenta que realmente la violencia más fuerte es la violencia psicológica porque es la que nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos teniendo. por la desinformación simplemente no somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor no somos conscientes de que nos están violentando. Entonces, en este conversatorio que se va a dar en todos los módulos del Centro Cultural a las 6 de la tarde del día 7, al día 11 de marzo, vamos a regalar un poco de conciencia a todas las mujeres que puedan asistir a ellos. En estos conversatorios vamos, como ya lo dije, a tratar de ser un poco más conscientes y a poder hacer que las mujeres que nos escuchen puedan entender qué está bien y qué está mal hasta dónde son los límites que las personas o que la gente que nos rodea tiene que llegar. Nosotros no estamos hechas nada más para limpiar, para reentrapear y ser las amas de casa sino también para ser felices y para ser individuos autosuficientes. Eso es lo que vamos a ver en el conversatorio de la mujer. Muchas gracias, Paco. Buenos días a todos los medios de comunicación. Primero, disculparme por la tardanza de un servidor. Lo que pasa es que, como han de saber, también estamos en la planeación de lo que será el desfile del carnaval, que es el día de mañana. Pero comentar en torno a la temática del programa Yo Soy Mujer, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, pues nosotros el desarrollo económico adicional a lo que mencionó la compañera Susi, pues también tenemos organizado el tema del mercado rosa. Digo, aquí en esta cuestión ya había un grupo de chicas organizadas a las cuales se les apoyó con la gestión del espacio, de los lugares que asimismo ellas piden. Y la temática o el objetivo de este programa, de estos días que serían 5 y 6 de marzo, es la idea de que se potencialicen a las mujeres emprendedoras de aquí y a Patzingán. ¿Cómo va a ser? Es decir, son jóvenes mujeres que van a presentarnos su negocio, lo que ofrecen, sus productos, sus servicios. Entonces, digamos que originalmente el espacio donde van a estar ellas sería en la que comúnmente conocemos como Plaza Las Piedritas, ahí vamos a estar en inauguración lo que va a ser el sábado 5 de marzo a las 12 del día, esperando pues la presencia de todos ustedes los medios de comunicación que nos hagan pues ahora sí el honor y la gala de acompañarnos por ahí, donde como les vuelvo a mencionar, pues la idea es potencializar que las mujeres, como bien lo dice Susy, pues no deben de estar sometidas únicamente al tema de estar en casa haciendo el aseo de la comida, sino que también pues debemos de resaltar que las mujeres, al igual que los hombres, tienen pues el derecho, ¿verdad?, de poder emprender un negocio, un trabajo que les dignifique como mujeres y es por eso que se les va a resaltar en este pequeño evento de parte del Ayuntamiento de Patzingán. Gracias. Gracias. Sí, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos, pues en esta ocasión dentro del programa Soy Mujer, igual en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por parte del Departamento de Promociones del Deporte vamos a tener por ahí en la unidad deportiva, un torneo de voleibol femenil con equipos invitados, algunas compañeras por ahí del Ayuntamiento, algunas jugadoras de ahí de equipos de la biblioteca y algunas de nivel medio superior. Por ahí será este sábado 5 de marzo a las 10 de la mañana en la unidad deportiva también para los que gusten acompañarnos por ahí. de mi parte de todo, muchas gracias. Vamos a ceder el uso del discurso como la idea para que nosotros creemos que prevé más de la exposición global. también parte de toda esta conmemoración en el Museo Casa de la Constitución a partir del 7, lunes 7 de marzo, va a estar una exposición, se llama exposición fotográfica trascendental y es una exposición de mujeres apachinguenses que han aportado de una u otra forma a apachinar. Sí, entonces les invitamos también para que asistan, vienen toda una semana para ir a gozar de esta exposición que va a estar ahí de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde de 7 a las 11 de marzo. No me resta más que agradecer su presencia. Decirles que toda la cartelera va a estar disponible en las redes sociales y vamos a colocarla en diferentes puntos de la ciudad para que la sociedad se entere de manera detallada de este programa y pueda asistir a diferentes eventos de los que aquí tenemos programados. Nos vamos a poner de pie para que ustedes puedan tomar gráfica de esta, de estos carteles. Hay unos, unos más de la, ah, están acá, a la frente a la, entonces ya, este, solucionado el tema. Se les agradece mucho su presencia y ojalá nos apoyen en la discusión de esta cartelera para que podamos tener una nutrida asistencia a los diferentes eventos que están programados. Muchas gracias a todas y todos.